Lo primero quiero mandar mis condolencias a los familiares del sacristán de Diego, el sacristán asesinado en Algeciras por un terrorista yihadista. Terrorista yihadista y yihadismo que está entrando a nuestros barrios y de lo que tenemos que hablar. Las políticas de la izquierda, el buenismo con las fronteras, el buenismo con culturas que nos quieren imponer valores opuestos totalmente a los valores occidentales, a los valores judio-cristianos, no hacen más que avanzar ustedes, la izquierda son los aliados de todos estos, los que quieren derribar las cruces en los lugares públicos, los que nos quieren imponer el multiculturalismo. Y hemos visto todos estos días como las terminales mediáticas de la izquierda además señalaban a los católicos y les pretendían llamar terroristas y justificaban a este terrorista yihadista. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Mire, presidenta, muchas veces nos ha escuchado y nos ha visto hablar sobre el adoctrinamiento de las escuelas a nuestros niños, con por ejemplo la ley trans. Nosotros creemos que es importante estar vigilando, vigilando el adoctrinamiento también de estos radicales. Y usted se molesta cuando venimos aquí a hablar de bandas latinas, de hablar de inmigración ilegal, pero es que nosotros no queremos que nuestros barrios acaben como Molenbeek. Nosotros ya estamos viendo en barrios de España lo que está pasando, en Erida y en guetos y en guetos donde imponen su ley. Vaya usted a algunas calles de Parla o de Lavapiés y verá lo que le estoy diciendo. ¿Qué medidas va a tomar usted? ¿Qué va a hacer usted para dar la voz de alarma? ¿Qué medidas y cómo va a controlar este gobierno y evitar que en escuelas coránicas, en determinados centros o en mezquitas salafistas se promueva el yihadismo? Muchas gracias. Presidenta, yo creo que a los chats de madres no hay que ridiculizarlos. Las madres también esperan una respuesta nuestra. También esperan una respuesta nuestra. Y las madres estamos preocupados por lo que pasa en los barrios, por la inseguridad, por lo que pasa en los canchos de fútbol donde nos encontramos a las bandas latinas, lo que pasa con nuestros niños cuando llegan tarde a casa y nos cuentan con lo que se encuentra. No ridiculice usted a las madres. Las madres saben muy bien lo que pasa en las calles. Las madres lo que quieren es seguridad. Y las madres lo que necesitan es un gobierno que protege y que cuida a todos, también a los niños. Muchas gracias.